Y esta celebración y esta fiesta no pudiera haber estado completa, sino traemos a uno de los protagonistas fundamentales, a Lía Santana, que le damos la bienvenida y, oye, bueno, muy contenta de tenerte otra vez aquí en tu espacio, que me prestaste por unos años, pero sigue siendo tu espacio para compartir con todos los vecinos de Venezuela buenas noticias en materia de organización y participación. Buen día, Elías, ¿cómo estás? Muy buenos días, Tibair, un saludo a todas y a todos nuestros oyentes de Radio Comunidad.com y de nuestro programa Mi Condominio.com en la radio. Encantado de compartir con ustedes en este día tan especial, Tibair, el Día del Condominio en Venezuela, 15 de septiembre. Así es. Bueno, empezamos recordándole a las personas la historia, ¿no? De dónde surgió y ahorita tú nos vas a reflejar un poquito más. Y también trajimos al principio a Cleber una entrevista bien simpática, porque yo le decía que si hay un día del condominio, existía un soundtrack y ese era el tema de los vecinos de los condominios, ¿no? Porque desde que los inicios, cuando empezamos a escuchar los programas, hace muchísimo tiempo, era la canción que nos anunciaba que ya el programa llegaba. Y yo le decía que, bueno, que es el tema inclusive hasta de los eventos, es la cortina, es la despedida, es el inicio. Y él nos contó, Elías, una historia bien bonita de cómo se creó, que fue, oye, imagínate, en el año 87. Una cantidad de cosas que fueron bien estimulantes para la historia. También tuvimos a Andrés, y Andrés nos dio un regalo estupendo para esta señora de 63 años que hoy cumple años. Y nos dijo una cosa que me encantó, Elías. Nos dijo que la ley de propiedad horizontal era la escuela de la democracia en Venezuela. Y eso de verdad me, oye, me puso a pensar. En una oportunidad para el Rotary hicimos una acción educativa que se llamaba La democracia empieza en tu condominio. Y justamente refleja esta frase que Andrés nos acaba de decir. Sí, Tibaire, y tú que mencionas ese artista que, bueno, que nos dotó de ese tema de los vecinos, Tebera, él, fíjate, las cosas de la vida, ¿no? Hoy por hoy, nosotros nos conocimos, cuando nos conocimos, Teber vivía en Parque Central. Y la escuela de vecinos de Venezuela quedaba en Parque Central. Y allí se produce, se genera pues todo ese movimiento y Teber compone el tema. Muchos, muchos años después, o sea, ahora, en el año 2021, yo te estoy hablando desde el último piso, desde el piso 10, de las residencias del Carmen, en el Marqués. Y Cleber es el vecino del apartamento 1. Yo soy el del apartamento 19, y él es el del apartamento 1, de este mismo edificio. Desde hace 22 años vivimos en el mismo edificio. Casualidades de la Vida, y por cierto, Cleber es nuestro vicepresidente de la Junta de Condominios, y lo hace estupendo. Así es, bueno, son causalidades de la vida. Sí, señora. Desde que empezamos el mes de septiembre, pues hemos venido estimulando a los vecinos, a las organizaciones, a las comunidades, a los medios de comunicación, a celebrar un día, una fecha tan importante como la de hoy, ¿no? Porque son 73 años organizando la vida en nuestros condominios, dándonos pautas del marco legal, y nos ha correspondido a nosotros la reglamentación de la dinámica, ¿no? Ahí yo creo que ese es el trabajo que todavía está por hacerse, aunque nosotros hemos avanzado mucho. Y 7, y hemos conseguido unas iniciativas bien interesantes, Elia. La semana pasada vimos cómo una administradora organizó, llevó a su comunidad una jornada de salud visual, y sobre todo para las personas de la tercera edad. Llevó a los médicos, oftalmólogos, con sus aparatos, con sus temas, y llevó también una óptica, donde le daba un descuento del 30% a todas aquellas personas que después de esta jornada, pues que se hicieran sus dentes y sus fotos, ¿no? Directamente allá. Y qué buena idea. También vimos, y hoy, por ejemplo, entrevistamos a un grupo de mis vecinos justamente, que en el marco del mes del condominio, y en esta semana, la semana pasada, llevaron la jornada de vacunación hasta la urbanización. Te cuento que la semana antepasada yo iba a hacerme la vacunación, pero me quedaba tan lejos, en la zona sur, cayó un palo de agua, todos los que estábamos ahí salimos corriendo, y no había sido posible porque no hay muchos centros de vacunación. Entonces, estos vecinos, entendiendo que aquí había personas de la tercera edad, hipertensos, diabéticos, personas de alto riesgo, solicitaron, se organizaron las tres urbanas, la operación tiene tres fases, nunca lo habían hecho, y por primera vez lograron reunir las tres y trajeron el jueves pasado aquí a la sede del Cipiano Macía, que nos ofreció su lugar para hacer la jornada de vacunación, y se hizo con orden, con estructura, nos dieron hasta, oye, unos vecinos, una empresa que tiene unas frutas, tiene un mercado de frutas, nos llevó frutas para después de vacunación, y es una cosa estupenda, y hoy los tuvimos para preguntarles cómo lo hicieron, y explicarles a los vecinos de qué manera ellos podían hacer lo mismo en sus comunidades, ¿no? Y siete, otra forma de celebrar en el año 2021, en épocas de COVID, este tema del día, cómo celebrar el día de vacunación, ¿qué te parece? Bueno, Tibaire, yo siempre recordaré una experiencia que hubo en el Zulia, en Maracaibo, que era, ellos hicieron una fiesta, caía día de semana, el día del condominio, e hicieron una fiesta, una reunión social, invitaron a todos los vecinos, y en la puerta decía, hoy es el mejor día para ponerse al día, hoy es el día del condominio, y entonces aprovechaban, y cuando tú ibas entrando, te preguntaba que si estabas al día con el condominio, y ellos tuvieron muchísimos resultados esa noche inicialmente, pero después, durante la semana, porque hubo gente que se animó, porque dijo, oye, por fin una junta, por fin un equipo, que nos convoca para encontrarnos, para divertirnos, para hacer otra cosa, que no nos regaña por la cartelera, a esta gente hay que apoyarle, la mejor manera de apoyarla, es haciendo el pago, poniéndonos al día, esa experiencia para mí es inolvidable, porque además es un conjunto residencial bastante grande, que tienen varias torres, varios edificios, y ellos son los que hicieron luego, que hacen una vendimia mensual, y le genera bastante ingreso al condominio, porque cada vecino que coloca su mesita para vender algo, le hace un aporte al condominio, y además, ellos le ofrecen esa posibilidad a los vecinos, de tener un ingreso extra una vez al menos. Así es, mira, la semana pasada, Gordo, tuvimos una reunión, con los promotores, de las redes de condominios, de todo el país, justamente haciendo eso, que se hizo hace 11 años, pero hace 11 años, se hizo la consulta nacional, sobre si se le da un condominio, y en qué fecha, pero esta oportunidad, quisimos ver el día, si podíamos cada año, tener un lema, del día del condominio, y cuál lema pudiera haber, la respuesta, la respuesta al formulario, yo te la voy a hacer para hacer el lema, qué chévere el día, así como por ejemplo Rotary Club, tiene el lema del año, y lo anuncian, el día que se inicia el año Rotary, qué chévere que a partir del próximo año, bueno, empezando por este, nosotros podamos decir, el lema de este año es X, ¿verdad? Y oye, se entusiasmaron, enviaron sus opciones, está chéverísima, las respuestas que dieron, relacionadas con la democracia, con la convivencia, con el buen vivir, oye, estupendo, ¿no? Ya lo vas a ver, hablando de, uno habla de tolerancia, el condominio somos todos, juntos en condominio, logramos el cambio, vivan los condominios resilientes, por un condominio, donde todos estemos incluidos, hablemos, aquí se habla condominio, ¿sabes? Hay muchas iniciativas, que vamos a poder ver, y seguro, cuando todita nos cuentes, del encuentro que vamos a tener, al final de este mes, o a principios de octubre, va a ser la oportunidad, para presentarle, a Venezuela, y al mundo, por supuesto, cuál va a ser el lema, no sé si de este año, o del año que viene, ¿no? Vamos a conversarlo, porque aquí todos lo conversamos, ¿no? Pero fíjate, otra manera diferente, de darle un toque, al día del condominio, a partir del 2022, fíjate, que cómo van saliendo, y surgiendo las cosas, ¿no? Sí, qué interesante, Tibaire. Bueno, Tibaire, este es un año, el año 2021, está caracterizado, quizás, ya desde el año 2018, ¿no? Hemos tenido estos cuatro años, que han estado muy signados, por la dinámica económica, o sea, el inicio, de la hiperinflación, en Bolívares, luego la, vamos a llamarlo así, de manera sencilla, la inflación en dólares, que sigue azotándonos, y el proceso, de devaluación, de la moneda, y la dolarización, de nuestra economía, han marcado estos años, y han marcado mucho, los eventos, de micondominio.com, yo recuerdo, oye, con especial beneplácito, el encuentro que hicimos, a finales del año pasado, para hablar de cómo iba a ser, este 2021, y tengo, bueno, palabras muy vigentes, de gente como, como Frankie Chaparro Rojas, como Javier Ignacio Mallorca, los economistas, la gente que habló, y nos habló, de cómo iba a ser el 2021, y eso nos permitió, prepararnos mejor, y ciertamente, el universo económico, sigue estando muy presente, para los condominios, y más aún, cuando, se anunció, recientemente, que ya desde el 1 de octubre, tendremos una nueva, reconversión, eso, eso, nos llevó, en micondominio.com, por supuesto, a pensar, que, que hay que brindar, que la gente necesita, esa orientación, esa orientación, que, que en su momento, dio, por ejemplo, estupendamente, Oscar Borges, cuando, comenzó el proceso, de, de dolarización, o la vez que tuvimos, al economista venezolano, a Drúbal Oliveros, que nos advirtió, de cómo debía manejarse, esta circunstancia, pues, hemos pensado, en que, en que, esta puede ser, una temática, que interese mucho, a los condominios, especialmente, aquellos, que han logrado, tener un excedente, o que se plantean, tener un excedente, en su recolecta, cómo invertirlo, ¿por qué, te estoy hablando, de, invertir, en, los dólares, que recogemos, Ibai, y no te estoy hablando, de guardarlos, porque, con el fondo de reserva, por decirlo así, en dólares, está ocurriendo, algo, no tan dramático, pero sí, como si tú tuvieses, un fondo de reserva, en Bolívares, que se está, se va haciendo, sal y agua, que pasan los días, el Bolívar se va devaluando, y ya eso, ese ahorro, que tú habías alcanzado, con el aporte, de los vecinos, ya te sirve, para muy poco, y lo mismo, está pasando, con, con el dólar, está perdiendo, el valor adquisitivo, lentamente, pero, nos afecta, porque justamente, lo estamos utilizando, como un valor referencial, externo, o como nuestra moneda, de uso cotidiano, lo estamos utilizando, justamente, para preservar el valor, entonces, es necesario, plantearse, en este momento, cómo preservar, el valor, de la moneda, y vamos a tener, son, son dos grandes temas, temas que vamos a abordar, siempre en la dinámica económica, ¿no? Uno, el condominio como tal, cómo yo me preparo, qué escenarios económicos vienen, qué avizoran los expertos, en materia de eso, de evaluación, de dolarización, y de hiperinflación, tanto en bolívares, como inflación en dólares, ese sería el panorama, al que el economista invitado, se va a referir, y luego, cómo preservar, el valor del dólar, o sea, por qué no plantearse, que es el momento, de asegurar, de comprar un seguro, es una, es una póliza, muy sumamente económica, comprar una póliza, de seguros, para nuestro edificio, para que cualquier accidente, que ocurra allí, un terremoto, una agresión, por conmoción social, una inundación, un incendio, la estación de una bombona de gas, nosotros tengamos, cómo reponer, nuestra situación inicial, del condominio, y hablando de seguros, también, el tema de asegurar, a nuestra conserje, desde el punto de vista, funerario, para que si llega a tener ella, un percance, o su familia, no sea esa una carga económica, que la solidaridad, nos lleve, pues a asumir, en 24, en 48 horas, y eso afecta, el patrimonio del edificio, en el momento, otras opciones, para tú invertir los dólares, en ese momento, bueno, abrir una cuenta en dólares, tener una cuenta en dólares, aquí en Bolívares, y buscar algunas opciones, de colocación, que puedas tener, para darle rendimiento, a esas divisas, que tú estás, atesorando allí, o, también, bueno, puede ser, que tú decidas, que es el momento, de comprarle, hacer un contrato, para garantizar, la salud, de nuestra conserje, en caso de un accidente, o en caso de que tenga, una enfermedad, y de su familia, son pólizas, son contratos, que no se imagina, nuestra audiencia, qué económicos son, qué baratos son, y cuando uno los paga, que son, no sé, 35 dólares, al mes, por una, al año, por una persona, durante todo el año, bueno, esa pequeña inversión, tiene un gran rendimiento, durante el año, esa es una parte, esa es la parte final, del evento, que contará, con la presencia, de este, economista, y en, al inicio, vamos a hablar, de cómo los condominios, están saliendo adelante, con, en la situación económica, con el concepto, de condominios productivos, a través de, la relación, con las empresas de telefonía, y con las empresas, de publicidad, y con, o experiencias, como la de la vendimia, o lo de los nuevos puestos, de estacionamiento, y allí, eso va conectado, también, cómo los vecinos, nos podemos transformar, en unos vecinos, emprendedores, en unos vecinos, aliados de empresas, y vamos a tener, cerca de 10, 12, empresas, que le van a ir, a proponer, a los vecinos, el cómo hacerse aliados, para, ser, sus representantes, en las empresas, a razón, tibaire, de 5, 7 minutos, de presentación, cada uno, porque allí, lo que yo te tengo que decir, si soy una empresa, de producto, de consumo masivo, cuál es mi cartera, el porcentaje, cómo es el acuerdo, cómo se funciona, y el receso, entre esos dos bloques, una suerte, de rueda de negocio, un receso extenso, de 30, 40 minutos, para que, todas las empresas, que hayan hecho, esta oferta, hayan ofertado, esta posibilidad, estén allí, con sus estantes, y puedan los vecinos, salir, recoger el material, de apoyo, inscribirse, registrarse, y quizá, hasta allá, firmar su alianza, así que, es un concepto, de una mañana, vamos a estar juntos, una mañana, en vivo, presencial, en la Cámara de Comercio, de Caracas, van a estar con nosotros, las autoridades, de la Cámara de Comercio, y por supuesto, para todo el país, va a ser transmitido, en vivo, por Radio Comunidad, punto com, va a ser transmitido, imagen, y va a ser transmitida, también, la imagen, y el sonido, entonces, lo podrán ver, y escuchar, desde cualquier lugar, y la interacción, suponemos que va a generar, muchas preguntas, la interacción, con el economista invitado, será, un foro chat, que haremos, durante la semana siguiente, o sea, él va a recoger, todas las preguntas, y haremos un foro chat, ya con calma, por esa vía, para contestar, o sea, buscando, Tío Aire, optimizar el tiempo, bueno, no en vano, son tantos encuentros, que ya hemos organizado, optimizar el tiempo, para cumplir, esos dos grandes objetivos, revitalizar, de esta manera, este programa, de vecinos emprendedores, que ha sido tan exitoso, para algunas empresas, y darle elementos, a los vecinos, para afrontar, este año 2021, y quizás, ya Tío Aire, pensando hasta en el 2022, ¿no? Claro, porque ya estamos, vamos a estar en octubre, falta nada, ¿no? Estamos ahí, a la puerta del 2022, con un pestañal, oye, mañana te voy a contar, bueno, mañana no, después te voy a contar, la experiencia, que viví ayer, en una conferencia, internacional, que se dio, para los administradores, de copropiedad, una conferencia internacional, para ellos, ¿no? Con Cervilo Honjas, y cómo llevaron adelante, ese encuentro, todo virtual, ¿no? Quiero conversar contigo, porque inclusive, hay una plataforma, donde hay un chat, que pudiera ser una suerte, de Telegram, y oye, pero fue impresionante, después te cuento, los detalles, porque uno siempre aprende, de los vestidos, pues maravilloso, Tío Aire, porque estamos a tiempo, de adoptar, cualquier, cualquier novedad, cualquier recomendación, para hacerlo, todo grabado, vía YouTube, y fue estupendo, mira Elías, oye, qué chévere, esta conversación, tú no te imaginas, oye, eso ha sido dos grandes alegrías, hablar contigo, por supuesto, es la primera, y haber hecho contacto con Andrés, porque me recuerda, a la señora Tibaire, que iba a, a los dos caminos, a hacer los talleres, para resolver los rollos, en su condominio, y eso me, me da mucha alegría, volver a lo básico, y a los afectos, me da mucha alegría, un día como hoy. Tibaire, este es un año, también, en el que, mi condominio.com, ha puesto mucho la mirada, en el tema de, de qué pocas instancias existen en la sociedad venezolana, para resolver conflictos, los conflictos más cercanos a la comunidad, y seguramente, estos días, estos meses, van a ser de, de, de utilidad, porque si queremos dejarle, bueno, un mejor sistema, a los condominios, pues habría que buscar la manera de facilitar, que las instituciones, como que se pongan de acuerdo, que tengamos como que un sistema único, para promover, cuando tú tienes un pequeño problema de morosidad, o cuando tienes un problema, que tienes que acudir a la justicia de paz, o a la, o a la policía comunal, ¿no? Por allí, por allí hay mucho que hacer, que aportar, desde mi condominio.com. Fíjate que la semana pasada, en el marco también del condominio, estuvimos acá, a, a, a un representante de la, la oficina de atención al ciudadano de Latillo, Elías, y nos habló de un programa que ellos tienen, que se llama de mediadores vecinales, ¿no? Sí, como no. hicieron una primera parte, van a hacer una segunda parte, pero nos parece estupendo, ¿no? Esta, esta iniciativa que ellos llevan adelante, que es un programa único, pero debería ser, como tú lo dices, eso es igual para todos, así como la LOPA, la ley de procedimiento administrativa, tiene un solo procedimiento, que se aplica en todos lugares, este tema de la mediación, pues así debería ser, bueno, la mejor vía serían los jueces de paz, pero mientras llegan los jueces de paz, pues hay que buscarle alternativas a las personas, ¿no? Bueno, y si va a ir planteándonos, eh, qué tipo de iniciativas, ¿no? le podemos dar al país, eh, bueno, yo creo que nosotros en mi condominio.com podríamos facilitar un rápido retorno, de la figura de los jueces de paz, esto hay que, bueno, hay que proponérselo, hay que, hay que tejerlo, eh, en un ambiente, bueno, político complejo, como el que vive Venezuela, pero, eh, es un logro que, que nos podemos proponer como institución, dotar a Venezuela, nuevamente, de los jueces de paz, y que sea a partir del juez de paz, eh, yo me imagino un computador, una canaimita, en mano de cada uno de los jueces, eh, Tibaire, y todo el mundo conectado, y si, y si yo llego a, a la Fiscalía General, de la República, a una, a una Fiscalía Municipal, o llego a, a la Defensoría del Pueblo, o a la Policía Comunal, o a la Asesina de Atención de Latillo, que podamos estar en línea, y que podamos buscar, ajá, déjame ver la señora Tibaire Altuve, de cómo ha estado en sus otras comunidades, déjame ver tal, déjame ver qué casos, han resuelto otros jueces de paz, en otros municipios, municipios en Venezuela, relacionados con este caso, que, que son ocho meses de morosidad, de una cifra muy baja, pero, pero que los vecinos sienten que es una falta de respeto no pagarla, o sea, quién sabe, cualquiera de los temas que se nos pueden presentar, pero que podamos estar, utilizar las nuevas tecnologías, Tibaire, para tener toda esa información en línea, que cada uno de ellos como decisores, pueda, bueno, pueda, pueda inspirarse, para que además no haya como que la, la feria, el festival de las jurisprudencias encontradas, y, y, y trayectorias, ¿no? Eso, eso es muy importante, esa, esa es una de las cosas, como, como tú supondrás Tibaire, bueno, estos son días de mucho recogimiento, de mucho pensar en nuestros temas, ¿no? Y en qué cosas se pueden acelerar, para, para que estemos mucho mejor los vecinos, como eso de los jueces de paz, y, bueno, pensar que, bueno, llevar adelante eso, también, implica generar una, poco a poco una doctrina, ¿no? Una suerte de manuales, de procedimiento, con, eh, las respuestas básicas, a los problemas más frecuentes, para que la respuesta sea similar, porque no le podemos pedir a, a los jueces de paz recién electos, que empiecen a resolver el problema del condominio, sin que nosotros hallamos, un proceso de formación nacional, por ejemplo. Así es, Elías, yo sabía que esta, que esta, este retiro tuyo, iba a traer cosas muy buenas, y así, tenemos en Elías repotenciado y tuning, así le digo yo, al equipo profesional, y a la red de promotores. me estoy tuneando, me estoy tuneando, oye, oye, ¿qué? ¿Ah? Me estoy tuneando, como le hacen a los carros, me estoy poniendo tuning, o sea, me estoy, me estoy, me estoy poniendo tuneando. mira, mira, el día, bueno, ya nos llegó el tiempo de despedirnos, porque si no, el director de la radio nos regala. Sí, sí, vaya de mal carácter. nos vamos a despedirnos. Gracias, Tibay. Bueno, mira, nada. Un saludo a nuestros promotores, que yo sé que están muy pendientes de esta, de esta conversación, me complace mucho, eh, los activos que están, y bueno, y agradecido con nuestro querido amigo Rafael Cedeño, que siempre está allí, atento, con los ojos muy abiertos, muy pendientes de nuestro programa, ¿no? No, y en atención plena, Rafael Cedeño tiene atención plena, en todas las cosas que tienen que ver con el programa. Y bueno, Rafael Cedeño, y todo el equipo de la radio, que de verdad que son estupendos a la hora de, de poner al día todos estos temas. Bueno, nada, Elías, hasta otra oportunidad aquí en la radio, porque todos los días siempre seguimos conectados. Seguro, feliz día. Y que la salud siga para arriba. Gracias, Tibi, así es. Y. Y, 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 ¡Gracias!